Un reporte del Credit Suisse indica que en Colombia hay unos 34 millones de adultos y cada uno de ellos posee en promedio una riqueza acumulada de 55 millones de pesos. Sin embargo, el 71%, es decir, 24 millones de personas, posee una fortuna o riqueza acumulada inferior a 30 millones de pesos. El reporte, con corte hasta el 2018, añade que en Colombia había 39.676 personas con fortunas similares al millón de dólares. Es decir, 12.889 más que en el 2017. Sin embargo, con un patrimonio superior a 5 millones de dólares, es decir, 15.551 millones de pesos, solamente habían 15.200 personas. Y con más de 10 millones de dólares, es decir, 30.100 millones de pesos, la cifra se redujo a 2.200. En un bus biarticulado de Transmilenio, apretados eso sí, cabrían las 270 personas con fortunas superiores a los 50 millones de dólares, es decir, 155.500 millones de pesos. Además, solo 120 colombianos logran acumular fortunas por encima de los 100 millones de dólares, es decir, 311.000 millones de pesos. Finalmente, el informe registra a solo 16 personas o magnates que superan los 500 millones de dólares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!